Ah, pero sus delegados andan aquí también, andan serpientes, entonces se comen esas cabezas. Josué tuvo una batalla en Jai, la perdió, se echó polvo en la cabeza. Esto quiere decir que hay algunas personas que pierden algunas posiciones y pueden perder incluso batallas, y entonces se llenan de luto por el fracaso que tuvieron, y entonces se convierten susceptibles o vulnerables a la serpiente, que es también para esta época el dragón. Es que, no sé si van a entender, mire pues, los antiguos, los antiguos se enfrentaron con una culebra. Yo creo que ya eso es suficiente, ¿no le parece? ¿Cuántos de ustedes han matado culebra alguna vez? Sí, pero no, pero no digo yo como, yo maté una culebra una vez en la casa de mis hijos, pero parecía lombriz. Me fue a llamar mi hija, papá, hay una culebra en la casa, hay una culebra, y yo salí, hermano, y lo peor que ni machete tenía. Ya había dejado esas costumbres. Maté a la pobre culebra, hermano, a la pobre lombriz, digo. No, sí era una culebra, pero la como de ese tamañito, ¿verdad? Aunque así dice que son los aspies también, ¿verdad? Y que Leopatra se la echó con eso, bueno, pero esa era la Cleo. Yo la maté, pero mientras me mataba aquel animal, yo me daba, ay, yo decía, usted va a resucitar y le van a salir alas y me va a comer el desventurado, ¿verdad? ¿Usted ha matado a culebra? ¿Y cómo la mató? Mire, yo le aseguro que la mayoría, los que no están acostumbrados, porque hay gente que sí está acostumbrada, no solo la mata, sino que se la come. Sí, hay algunos que sí, hermano. Hay algunos que dicen, gloria, adiós, ya tengo mi almuerzo, pavo, y lo invitan a comer a usted. Pero aquel que no se ha acostumbrado a matar culebras, hermano, ay, 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 él hace ceviche. De los puros nervios. ¡Ah! 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 Y ya siente que de cada pedacito va a salir otra culebra. ¡Ok! Suficiente es pelear con una culebra. Los que nos han antecedido, pelearon con la culebra. Ahora resulta que a nosotros nos toca pelear con el dragón. Que es la evolución de esa culebra. Mejor no hubiéramos puesto el año de otra cosa, hermano. El año de... ¿De qué? De reposo. ¡Ja, ja, ja! ¡Deme ideas! ¡Deme ideas! ¡Deme ideas para... Para el próximo! ¡Ja, ja, ja! El año del jubileo, el año de la devolución de todo lo que había perdido. El año... Bueno, pero nos tocó el año conquistar. Ustedes van a ver tunazos. Pero yo le repito. Usted va a ganar si tiene todos los principios bien establecidos en su corazón. Entonces volvamos acá. Número uno. Bueno, ya llevo 40 minutos de introducción, pero espérenme un rato. Vamos a tener que batallar contra el polvo. Eso lo hemos estado enseñando desde hace ratos. Pero déjeme explicarle qué otras cosas hay de esto, hermano. Porque esa es comida de serpiente. Comida de... Y ahorita tenemos que pelear contra la serpiente porque después tenemos que derrotar al dragón. Pero el dragón... Otra noticia, otra noticia. El dragón, nosotros... No tenemos mucho que hacer. ¿Sabe por qué? Mire pues, déjeme contarle. El dragón se para enfrente de la mujer para devorarse al hijo tecnón en cuanto éste nazca. Entonces cuando nace el hijo, porque la mujer está con dolores de parto, gritando. Entonces cuando nace... Eso quiere decir que la iglesia va a tener una tribulación antes del arrebatamiento. Ella está con dolores de parto, está gritando de angustia. Y el dragón está enfrente. Entonces cuando nace el niño, no nace un tecnón, sino que nacen huídos. Cuando... Podría ser ese huídos un cristo, o podría estar representando hermanos que nacen, que son evolucionados, y que tienen una estatura espiritual gigantesca, y que el dragón se choquea de una vez, y después del huídos, nace el tecnón como gemelo, y se llevan arrebatado al tecnón. Alá, yo no sé si me estoy dando entendero, ya lo confundí. Vamos a ver, ¿amén qué? ¿Lo confundí? No, sinceramente, sinceramente, platiquemos. ¿Lo confundí o no lo confundí? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo o no me está entendiendo? Bueno. Se lo voy a dibujar. Solo que no sé cómo hacerle aquí. Parece que lo hice mal. Bueno. Parece que lo hice bien. Mira, pues. Aquí está el dragón. Todo feo. Como es feo, entonces lo dibujo mal. Esto de aquí se llama hocico. De dragón. Ahí está el hocico así abierto. Aquí está la mujer. La vamos a hacer su pelo, bueno, etc. Entonces, ella, 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 está embarazadita. Pero ella no sabe que son gemelos. Ella no sabe que lo que tiene son gemelos. Entonces, este tampoco lo sabe. Y este lo que quiere es que está esperando a un hijo tecnón, que es un bebito fácil de digerir. Eso es lo que le está esperando enfrente. Pero la Biblia dice que cuando ella da a luz, lo que da a luz es un huíos. Un huíos se puede representar de dos formas. Número uno, Jesús. A Jesús se le dice el huíos. Juan, cada vez que habla de Jesús, le dice huíos. Y cada vez que habla de nosotros, dice tecnón. Pablo, cada vez que dice huíos, habla de hijos maduros. Esto, como la Biblia no se resta, sino que se suma. Yo puedo entender que Juan está diciendo el Jesús bendito, pero también está hablando de aquellos que dieron a luz en su vida a Jesús. Y son considerados huíos. Entonces el dragón, cuando mira eso, se hace para atrás. Dice, yo no me esperaba esto. Pero en lo que él mira eso, aquí nace otro tecnón. Y dice la Biblia, eso no me lo estoy inventando. Y usted lo puede ver en el griego, que este tecnón es arrebatado. No el huíos. El tecnón es arrebatado para Dios y para su trono. Y que es este tecnón el que va a regir a las naciones con barallero. No el huíos. Entonces, cuando el dragón se da cuenta que se le escapó el hijo, persigue a la mujer. Pero resulta que a la mujer le dan las dos alas de la gran águila. Y con esas dos alas de la gran águila, la levantan y la llevan al desierto para protegerla y sustentarla por mil doscientos sesenta días en un lugar que se tiene preparado para ella. Pero lo interesante de esto, número uno, es que los que esperan a Jehová les brotarán alas de águila. Así dice la Biblia. En Isaías 40.31, sobre todo en la versión de las Américas, con una claridad meridiana, hermano, dice que es que les brotan piñones de alas de águila en espaldas, les brotan. Mientras que a la segunda bestia de Daniel, capítulo 7, versículo creo que 3, le arrancan las alas y se convierten en seres vivientes. Entonces unos bajan y los otros suben. Pero entonces esos tienen otra proyección impresionante. Entonces una de las cosas que hacen esos, hermano, una de las cosas, por eso algunos dicen, ¿quiénes son las alas de la gran águila? Algunos dicen, ¿serán los Estados Unidos? Pero, con todo respeto, Estados Unidos no hizo, porque Estados Unidos, para empezar, para empezar, Estados Unidos está en un serio problema ahorita, hermano. Estados Unidos ha sido invadido por el Islam, por la religión islámica. Y ellos, ellos no pueden ser las dos alas, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Se volvieron ya no tan amigos de Israel como eran antes. Ya incluso el presidente Obama dijo claramente que él no va a seguir apoyando en el Consejo de Seguridad a Israel como se le había apoyado antes. Entonces, ¿quiénes son esas dos alas de la gran águila? Usted. O sea que, a usted lo que viene, por eso yo le digo, mire, hermano, yo parecería un loco. Yo parecería un predicador loco, fíjense. Porque ahorita toda la gente está predicando otra cosa. Toda la gente está predicando otra cosa. Bueno, habrán otros que están igual de locos que yo, pero yo lo que le estoy diciendo es que vivimos en el momento crucial. Entonces, usted está llamado a hacer algo más de lo que usted se imagina. Usted está llamado a ser perfecto. Pero para eso sí tiene que ponerse las pilas, hermano. Y yo creo, todos pues tenemos que incluso renunciar a muchas cosas. Metas. Tenemos que renunciar a muchas de nuestras cosas. Imagínese que el señor viene y le dice a usted, no, yo te quiero, yo te quiero a ti ministrando en Pakistán. Pero señor, si me iba a casar, tú lo dijiste. te ibas a casar. Pero si usted se da cuenta, la mayoría del género humano, si no todos, no estamos dispuestos a ceder nuestros planes tan fácilmente. Y dentro de los cristianos, tampoco. Entonces, Dios anda en la búsqueda de gente que quiera ser de los de las alas de águila. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Porque esa gente va a agarrar a la mujer que dio a luz y la va a a levantar y se la va a llevar en un arrebatamiento horizontal. Así es, horizontal, ¿verdad? Verticales para arriba, ¿verdad? Se lo lleva de un lugar hacia otro así como le pasó a Felipe. Yo no estoy hablando tonterías. A Felipe le hicieron un arrebatamiento de esa índole después de que él terminó de evangelizar al etíope. ¿Lo ha leído usted o no lo ha leído? Lo agarró el señor y se lo llevó horizontal. A otro que el señor se lo llevó así fue a Ezequiel. Dice que lo agarró del pelo y se lo llevó al río y él estaba junto al rollo de Kebar junto con los cautivos de Israel pero su arrebatamiento solo que ese arrebatamiento así del pelo va a haber dolido un poco, ¿verdad? Se lo llevaron así. Hay otros arrebatamientos que esos sí son verticales pero que no se sabe si es en el cuerpo o en el espíritu. Por eso es que Pablo decía que se lo había llevado al tercer cielo pero que no lograba determinar si había sido espiritual o no. Y Juan sí lo determinó porque dice que oyó una voz que desde el cielo decía sube acá y subió en el espíritu. Es decir, su cuerpo se quedó abajo y su espíritu subió. Yo imagino que los soldados romanos decían y ese viejito que ah, déjenlo ahí se va a empezar a pudrir y todo. ¿Qué bien? él estaba él estaba metido en el lugar santísimo y de repente regresó y el guardia me dijo yo creí que estabas muerto. No, muerto estás. ¿Vos le decían yo estoy vivo gracias a Dios? Pero no sólo eso porque le dan entonces a la mujer la capacidad a través de los más que vencedores de trasladarlo pero acaban de pelear con el dragón. No les da miedo el dragón porque estaban ellos están acostumbrados a pelear contra la serpiente y ya la habían derrotado este es sólo una culebra más grande que le salieron alas pero a mí también me salieron alas tengo alas de águila ese tiene alas pero de dragón y entonces y el Señor está conmigo y si Dios está conmigo es decir evolucionó Dios quiere que evolucione pero hermano sinceramente por el amor de Dios me tienes que creer esto porque si no por gusto estoy gritando aquí estás diseñado estás destinado estás predestinado mejor dicho para eso que locura me oigo yo mismo y digo estoy chiflado pero por si eso fuera poco a la mujer se la llevan al desierto y la sustentan por mil doscientos sesenta días pero mil doscientos sesenta días son tres años y medio y en la misma Biblia en Apocalipsis se manifiesta de varias formas para decir mil doscientos para decir tres años y medio en la Biblia en Apocalipsis se dice tiempo tiempos y en la mitad de un tiempo para decir tres años y medio en la Biblia se dice cuarenta y dos meses y para decir tres años y medio en la Biblia se dice mil doscientos sesenta días la pregunta al millón de dólares es ¿por qué esta mujer no la sustentan por cuarenta y dos meses? ¿por qué no la sustentan por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo sino que la sustentan por mil doscientos sesenta días y la respuesta es que el término este huillos cuando se suma su valor numérico da mil doscientos sesenta esto quiere decir que el que va a sustentar a la mujer después de haberla después de haberla rescatado son estos huillos y el tecnón queda en libertad para irse por eso es que yo digo incluso hermano que muchos niños tecnones literales literales no espirituales que están cubiertos por padres huidos van a ser arrebatados porque es una de las preguntas que siempre dicen hermano sergio disculpe y que va a pasar con los niños no se preocupe si usted se queda el también pero si usted se va el también jesucristo santo bueno en el nombre del señor jesús vamos a tener que cinco minutos seguiremos adelante borré la evidencia de ese dibujo desafortunadamente quedó ahí grabado pero voy a aprender a dibujar un dragón para que ya no se ría de mi como un hermano que se la llevaba que era buen dibujante me dijo yo soy buen dibujante pedime un dibujo pedí un dibujo de la biblia ah dibujame la cuarta bestia espantosa y terrible esa no tiene forma la biblia no dice como era pues si dice algunas cosas se enojó conmigo bueno yo eso para quitarle lo creído le dije eso pero sigamos acá entonces miremos alguna cosita mire pues este es solo entrenamiento hermano imagínese usted ay hermano me enseñaron un video que hicieron estos hermanos allá en México del año de la conquista a la le dije pasamelo le vamos a hacer una su canción porque le le sobrepusieron la canción que nosotros le pusimos cuando están destruyendo los cántaros y todo y entonces no coincide pero el video es buenísimo y están entrenando es y es real es el entrenamiento que hacen de los soldados mexicanos y norteamericanos porque están entrenando juntos los dos ejércitos si bueno es otra cosa pero imagínese que van ahí los soldados corriendo y el cuate que los va guiando que los pone a cantar hermano y en los solos con mochila y vamos pues y canten todos deben de saber y van y van cantando y van dicen algunos reportajes que han salido en la televisión por ejemplo que el curso de Caibill es uno de los más sanguinarios del mundo y que se vienen a entrenar de no sé dónde de no sé cuánto ok ok pero sufren pero eso es sólo el entrenamiento yo le preguntaba a una persona pero ¿y por qué los insultan y los insultan y los vuelven a insultar y les dicen basura y no les dan de comer y los tienen despiertos ahí toda la noche y tienen que dormir entre el agua y hermano tienen que dormir entre el agua y las botas se las tienen que amarrar de tal manera que no se les meta entre el pantalón una culebra que vive ahí que busca orificios pero entendido por sellas ¿y por qué? porque hace entrenamiento y si algún día los agarra el enemigo ellos están fuertes ah que interesante entonces déjeme decirle una cosa todo el sufrimiento que usted ha estado teniendo es puro training se creyó que era la batalla mmm Dios entrenamiento es y ahí va usted que no aguanto ¿cómo que no aguanto? va el sargento a la parada ¿cómo que no? ya lo oí decir que no aguantaba dos vueltas más por decir que no aguantaba ojalá no sé yo no soy el sargento ¿ok? por eso es que la Biblia dice la leve tribulación pasajera que ahora sufrí no es digna de comparar con las glorias que vendrán mira pues mira lo que lo que va entrenamiento puro entrenamiento digan conmigo puro entrenamiento hermano Sergio puro entrenamiento aquí ahí le va pues así pues David y sus hombres siguieron su camino y Simei iba por el lado del monte paralelo a él y mientras iba lo maldecía puro entrenamiento y le tiraba piedras y le arrojaba polvo le tiraba piedras ¿verdad? ¡eh! ¡eh! hombre sanguinario como tú hiciste con la casa de Saúl así te hace Jehová te paga porque un hijo de tus entrañas ¡híjole hermano! lo está maldiciendo puro entrenamiento y David lo que tiene que hacer es decir ese polvo que este me está tirando junto con esas piedras yo me lo sacudo ¿me quedó algo? no le decía jodado si me quedó dale mano yo no tenía cuidado donde pegas pero dale ¿por qué? porque si él dejaba que el polvo ese se impregnara era comida de serpiente dice la Biblia que nosotros tenemos que ir a predicar a diferentes lugares ¿sí o no? dice la Biblia eso ¿verdad? dice la Biblia que cuando no te reciban en algún lugar ¿qué tienes que hacer? decir ah no me creen no no le creemos va a decir ok hasta la vista y en la puerta ¿qué está haciendo? me estoy sacudiendo el polvo de la incredulidad porque es comida de serpiente y no quiero que me almuerce a mí que se lo almuerce a usted adiós no dejes que ese polvo te envuelva porque si te envuelve comida de serpiente y la pelea con la serpiente es el entrenamiento para la pelea con el dragón pero cuando tú pelees con el dragón porque si vas a pelear con el dragón ya vas a hacer huidos vas a estar en otra dimensión vas a ser de los 60 valientes no tengas pena no tengas hermano no tengas pena no sea miedos ah no yo mejor no yo mejor me voy a otra iglesia donde me hablen así bonito es que este hermano solo a pelear lo manda no no es cierto eso no es cierto eso no es cierto porque lo que pasa que en otro lado lo que va a suceder es que ni siquiera le van a advertir que tiene pelea y le va a pasar lo de aquel cuate que andaba parrandeando y cuando llegó y abrió la puerta de su casa adentro había un ring y la señora estaba sentada en el banquillo así con los guantes ni sabía lo que le iba a pasar el pobre entonces mejor que usted sepa que va a haber batalla pero que usted va a ganar bueno ay señor Dios mío todo poderoso ayúdame por favor yo no sé si a usted le gusta pelear a mi particularmente no me gusta pelear pero hay gente que si le gusta hermano y están en la iglesia todos esos que les gusta pelear bienvenidos ahora lo único que tienen que hacer es canalizar su cólera ser liberados y esa templanza que usan para pelear al frente los vamos a mandar pues les gusta tanto ya nosotros solo vamos matando a los que ustedes derribaron sigamos pues no de veras hay hermanos y hermanas que son tremendos para 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 la pelea espiritual ya me voy una pregunta ¿verdad? si hay segundo libro de reyes capítulo 23 verso 6 sacó la acera de la casa del señor fuera de jerusalén al torrente cedrón y la quemó junto al torrente cedrón y la redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo este como usted se da cuenta está repitiendo muchas veces la misma palabrita esta polvo que como le enseñé al principio hay seis maneras distintas de decir polvo en hebreo y este es un polvo que se asemeja mucho a la ceniza también la quemó junto al torrente cedrón la redujo a polvo la redujo a polvo ¿cuál? la acera había una hermano había una mejor digámosle acera había una acera dentro de la casa del señor esto significa había una imagen idolátrica dentro de la casa del señor no podemos permitir eso eso es polvo que atrae a la serpiente la idolatría la idolatría no es solamente rezarle a San Martín de Porres aunque también pero la idolatría es poner a a a cualquier cosa crea el lugar de Dios ya sea tu hijo tu casa tu carro tu esposo tu esposa tu pastor tu anciano favorito pues no decir tu marciano favorito verdad que así era aquel aquel programa que de los años sesenta mi marciano favorito aquí es mi anciano favorito le dicen a los hermanos entonces fuera la idolatría no queremos idolatría queremos un culto al señor señor dios todo poderoso eso es lo que queremos eres el único pero yo lo quiero decir de veras una convicción profunda hermano en nuestro corazón el es el único el único el único el único que merece la honra la gloria la alabanza bueno mire llevo una hora con diez minutos voy a agarrar diez minutos para preguntas oro por usted para que se sacuda el polvo y la serpiente cuando lo mire a usted le dice ay guácala a usted no me lo como oye a ver a ver a ver a ver dice esta pregunta si el huidos es el hijo maduro y el tecnón es el pequeño porque se llevan al pequeño si el maduro se supone que es el que se debería ir arrebatado si si es que mire pues el tecnón es es un hijo por eso le decía que que juan cuando habla de tecnón habla de todos nosotros el que le dice hijo pequeño para al decir tecnón se refiere a un hijo pequeño igual que otra palabra que se dice paidón ese es pablo pero lo que yo estoy tratando de decirle es que el huidos que el que alcance esa estatura es un más que vencedor el más que vencedor es de ese tenemos que hablar primero vemos el próximo domingo los más que vencedores son aquellos que derrotaron las siete áreas principales las siete naciones hay una figura hermosa hermano en la biblia en la conquista de canaán habían siete naciones y treinta y un reyes entonces hay siete áreas que nosotros debemos de conquistar eso lo vamos eso lo vamos a eso lo vamos a ver mejor el otro domingo que fecha es el otro domingo treinta si el otro domingo yo yo primero Dios con la ayuda del señor estoy aquí hoy no he salido mucho entonces lo vamos a platicar y entonces ahí vamos a abundar un poquitito más en eso pero solo para no dejarlo con la duda el huido lo que yo estoy diciendo es el más que vencedor pero el más que vencedor se queda batallando son como ministros son los sesenta valientes que rodean la litera Salomón el tecnón es como la novia que hay que irla a dejar y el huido regresa para ayudar a la que se quedó a eso es a lo que me refiero si hermano quien es quien es la mujer que da a luz bueno mire aquí hay que ver varias cosas hermano amado por favor yo le ruego a usted su flexibilidad en la interpretación según lo que el Espíritu Santo nos de como así yo creo que cuando el Señor está hablando en un versículo puede estar hablando de diez cosas al mismo tiempo un ejemplo de esto es y por eso es tan delicado a nosotros no a nosotros a mi digamos un teólogo me diría que yo soy un liberal para la interpretación de la Biblia a otros les dirían que es un literalista y a otros les dirían que es un espiritualista no es un espiritista sino que es un espiritualista porque todo lo espiritualiza pero yo lo que puedo ver es que la Biblia es una Biblia de cristal eso me lo enseñó mi apóstol mi pastor es una Biblia de cristal que puede tener mucho significado le voy a poner un ejemplo así rapidito cuando y se lo he puesto varias veces y espero que se le quede cuando el señor dice en Isaías y aquí la virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel le está hablando al rey de ese momento y le está diciendo en otras palabras en tus días rey Acas creo que se llamaba en tus días van a ser un bebé de una virgen y le van a poner y le van a poner por nombre en Manuel ¿por qué digo eso? porque a continuación dice y antes de que el niño sepa distinguir lo que es bueno y malo los dos reyes de la tierra que tú temes serán destruidos o sea que le está hablando a él ahí pero entendemos que esa profecía la agarra el señor y la lleva aquel nació de una virgen pero no era el hijo no era el hijo de Dios pero Dios agarra esa profecía y la lleva al tiempo de Jesús y la lanza y dice esta profecía es para este tiempo pero tenía cumplimiento ahí y ahora estuvo aquí por el amor de Dios eso es lo terrible para poder interpretar porque jamás las escrituras fueron hechas ninguna profecía dice la Biblia que fue hecha por mente humana y por lo tanto su interpretación no puede ser por mente humana tiene que ser espiritual que venga del señor contextualmente no sé si me voy a entender mire pues Joel esto es lo dicho por el profeta Joel sucederá que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne eso sucedió hace dos mil años pero esa profecía es para este tiempo también por eso es difícil la profecía no es de que no ya está aquí ya no más entonces la mujer se puede tomar como la iglesia y desarrollarlo como la iglesia se terminó ese tema ahora lo podemos tomar como Israel y desarrollarlo como Israel se terminó ese tema ahora lo podemos tomar como la humanidad y desarrollarlo como la humanidad y lo hemos desarrollado de las tres formas por ejemplo cantar en los cantares cantar en los cantares lo hemos visto escatológicamente hermano y ahí hay tres mujeres la derrebatada la que la encuentran los guardas y la que la golpean los guardas entonces es bien complicado así que son los tres sigamos dice en la vida práctica el cristiano en que puede ayudar este tema ah bueno para empezar hermano amado es que se levante del polvo del polvo del humanismo yo no sé si lo estoy haciendo demasiado poético o o parecería ficticio pero es muy práctico lo que le estoy diciendo va a llegar el momento hermano en que en que la iglesia va a ser quitada de la tierra no me diga por favor que eso no es práctico o para usted es práctico solo tener su sueldo de mil o diez mil quetzales y estar feliz con que pueda llevar su carro a la agencia en vez de un taller de mala muerte no me diga que esto es práctico esto es más práctico de lo que nosotros podemos ver jamás nosotros vemos que en esta cuestión arrojarle polvo a una persona que está derrotada es humillarlo cuantas personas no viven humilladas constantemente con deseos de contestar y cortarle la cabeza como Joab quería cortarle la cabeza a Simei y se detuvo pero por favor no me diga que eso no es práctico a usted no le han dado ganas de zampar un par de trompadas a alguien alguna vez y se ha detenido no me diga que eso no es práctico o que es lo que usted cree que es práctico la samaritana las ovejitas bebiendo agua no, esto es práctico más de lo que usted cree híjole no me diga que no es práctico no mantenerse de luto yo he ministrado multitud de gentes a las que he amado y les he dicho señores el señor me muestra que aquí hay gente que tuvo pérdida de un ser amado y el señor me ordena que ore por él y se levanta gente hermano que no podían dejar el luto de que le habían matado a un hijo y el señor no me diga que eso no es práctico eso es más práctico que el cochinito práctico así se llamaba práctico ahora el cochinito de los tres cochinitos que están en la cama sigamos dice renunciar a metas significa renunciar de una vez a un proyecto que uno tiene en la vida o estar preparado para hacerlo cuando Dios lo haya esa es una pregunta más o menos como la que yo le digo a los hermanos saben que les digo yo a los hermanos a veces cuando les digo hermano si no llego a predicar porque me encuentro un poco lejos de la capital te toca predicar amén dicen los hermanos pero si yo llego yo predico amén entonces ellos se vienen entacuchados preparan oran un poco más de lo que oran siempre ayunan un poco más de lo que ayunan siempre y vienen preparados su tema lo traen bien preparado y se quedan aquí como a las siete y media ya cuando ya van así les mandan a decir ya vino el apóstol dice que él va a predicar ah bueno se ponen bravos pero los dejo digo yo les voy a dar otro tirito cuando yo no esté entonces los dejo entonces renunciar a mis metas quiere decir señor mi proyecto es este aquí está te lo entrego pero yo voy a seguir trabajando en él pero si a ti no te agrada y me lo quitas trato hecho no hay problema ahí entenderé que tú me estabas pidiendo mi Isaac y te lo entrego sacrifica a Isaac tu hijo único al que amas y que hizo le dio de comer lo alimentó si lo alimentó pero no quería el señor que lo matara pues pero lo siguió alimentando entonces significa entregarle a Dios sigamos hermano usted mencionó tres caídas del diablo cuáles son las otras cuatro y cómo nos afectan a nosotros como iglesia bueno en primer lugar el diablo tiene siete caídas el señor tiene siete descensos y siete veces cae el justo y aún en la séptima lo ayuda Jehová siete veces desciende Nahamán al Jordán y esto tiene un simbolismo muy extraordinario aún de la administración cuando nosotros nos ministramos una vez y no salimos limpios de la lepra segunda vez tercera vez cuarta vez quinta vez hasta la séptima estamos limpios pero las otras caídas del diablo empiezan desde que él estaba en el monte de Dios que lo despeñan y después viene hay un estudio que hemos dado de esto no recuerdo ahorita los pasajes pero está Isaías 14 Ezequiel 28 precisamente Apocalipsis 12 está perdón ah sí 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 esa es otra cuando el señor dice yo vi caer a Luzbel a Satanás del cielo como un rayo ¿verdad? entonces hay siete caídas eso está dentro de los temas de la escuela doctrinal creo yo ¿dónde está el inicio? está ese en el módulo de doctrina avanzada por eso les decía hoy en la tarde que es muy necesario que se metan a los módulos de doctrina avanzada de también profética evangelización faltan unos minutos dice ¿qué tendrá que ver China o los países orientales con el dragón así como la serpiente en la época maya? wow buena pregunta definitivamente los países orientales se identifican con un dragón así como Rusia se identifica con un oso en la Biblia ¿verdad? y en el último tiempo la Biblia dice en Apocalipsis 16 que los reyes del oriente van a pasar el río Éufrates para conquistar Jerusalén se van a congregar en un lugar llamado Armagedón o el Valle de Megidio que viene a ser lo mismo solo que uno es un idioma y el otro uno es griego y el otro es hebreo y entonces ahí van a ser convocados para batallar y los reyes del oriente van a ser poderosos muchos y ahorita ya están bien poderosos pero muchos algunos dicen que dentro de 10 años los la China va a ser más poderosa económicamente que Estados Unidos y decir eso es bastante los norteamericanos y los europeos están mandando a sus hijos a aprender mandarín eso está cardíaco ese idioma se ha de ser pero aprendámoslo si usted quiere quedarse a la tribulación tiene que aprenderlo no, no, no lo aprende si, si, si tengo bastantes problemas en mi hogar que causan amargura ¿es esto tener polvo en la cabeza? claro que sí claro que sí es tener es comida de serpiente el polvo usted no usted no entonces lo que hay que hacer es limpiarse eso en el nombre del señor Jesús ministrándose yo entiendo que decirlo es fácil pero vivirlo y endulzar su vida eso es difícil sigamos con los que se quedan 1260 días sustentando a la mujer no participan de las bodas del cordero pues parecería que no porque estos son los campeones estos ministros que logran llevar a presentar a la novia junto con Pablo cuando dice deseo presentaros como una novia pura sin mancha y entonces la presentan y tienen que regresar a hacer una tarea todavía mientras allá arriba están las fiestas aquí abajo hay hay guerra sigamos si los huidos son hijos mayores y nosotros podemos compararlos con ministros quiere decir que muchos ministros se quedarán yo creo que todos los ministros primarios tienen que estar en la gran tribulación todos unos castigados y otros exaltados pero todos eso es lo que eso es lo que yo creo debo decirle que hay muchos hermanos a quienes lo respeto que no están de acuerdo conmigo y pues está bien yo respeto que ellos no estén de acuerdo porque el anhelo verdad y siempre que nos vamos a ir pero yo me baso en la Biblia cuando dice que es necesario que los cinco ministerios estemos hasta que todos hayamos alcanzado la unidad de la fe la satura del varón perfecto en la medida de la plenitud de Cristo todos entonces eso no se va a dar en el arrebatamiento el arrebatamiento va a ser un grupo selecto élite sigamos ¿cuál es la función de Gabriel en el tiempo final? ah me confundí con Miguel no Gabriel es un ángel mensajero siempre ha sido un ángel mensajero lleva la noticia del nacimiento todo lo que sucedió en la primera venida del señor va a suceder en el sentido simbólico en la segunda aproximación del señor sobre la tierra entonces el movimiento angélico dirigido por Gabriel de anuncios constantes sobre las congregaciones va a ser pero bastante fuerte hermano yo le puedo asegurar que va a ser bastante fuerte porque así fue cuando nació el señor Jesús entonces cuando nazca el cuerpo de Cristo se va a dar también esa va a ser una función impresionante sigamos hermano dice ¿qué relación tiene el polvo que es comida de serpiente con el polvo de la descendencia de Abraham? ah si bueno vimos varios temas a ese respecto le recomiendo que compre o consiga los cd's o el material pero así brevemente le tengo que decir que Abraham tiene tres clases de de simiente simiente como el polvo simiente como la arena y simiente como las estrellas entonces la simiente como el polvo es una simiente que es en el atrio la simiente como la arena es una simiente en el lugar santo y las estrellas en el lugar santísimo entonces la simiente como el polvo tiene que evolucionar a arena y de arena a estrellas si se queda como polvo van a ser cristianos que son comida de serpientes, sigamos si Satanás no está acá en la tierra ¿por qué nos puede tentar? no, es que él tiene, es que yo no estoy diciendo que no está aquí en la tierra mire pues, se lo voy a poner de esta manera la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino que contra principados, gobernadores, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, entonces su sede es las regiones celestes ahí está pero no quiere decir que no tenga influencia sobre la tierra vaya, perdone con este ejemplo que le voy a poner, es muy doloroso pero, ¿acaso no hay delincuentes que están presos y desde ahí están fastidiando? entonces él, pero no están en persona fastidiando ni asaltando pero ellos están influenciando de la misma manera podemos ver acá ver su su hábitat por decirlo así y que él quiere estar es en el cosmos pero tiene influencia sobre la tierra ¿verdad? sigamos hermano y a la hora del arrebatamiento en un hogar solo uno de los padres es huidos ¿qué pasa con el niño? yo creo que el niño se va huye con él porque la biblia dice estarán dos en una cama uno se va a tomar otro se va a dejar que cosa más tremenda pero mejor si nos vamos todos ¿se podría dar su opinión con respecto a la muerte de muchos pájaros y peces alrededor del mundo? hermano es impresionante la cantidad de de aves dicen algunos que que no se explican simple y sencillamente no se lo explican ¿por qué? algunos dicen que perdieron el sentido de orientación otros dicen que el instinto para que les cambiaron el norte magnético y entonces volaron hacia donde no tenían que volar pero que esto es un producto dicen ellos de que esto es un producto del efecto invernadero porque está cambiando el eje de la tierra y los inviernos son más gélidos pero lo asombroso es que está sucediendo en el mar también entonces ellos ya no pueden decir que en el mar la vida es más sabrosa pero si hay una hay una hay un pasaje en Apocalipsis en el capítulo 8 en donde dice que la tercera parte de los peces se murieron hermano que es impresionante yo no sé si te has visto las fotos pero eso es algo que tenemos que platicarlo también es un aviso que Dios nos está dando y que es público prácticamente los periódicos son los que han sacado a luz este tipo de noticias miles millones de peces en las orillas muertos aves que empiezan a caer como que estuvieran lloviendo pero sobre todo en los lugares en donde hay invierno ahorita entonces no se no entienden que es lo que pasa hay un montón de teorías entonces si los científicos no tienen la respuesta científicamente yo tampoco la tengo pero espiritualmente le puedo decir que eso está en la Biblia que dice que iba a morir la tercera parte de los peces que iba a afectar a todo el mundo yo creo que estamos viviendo tiempos bien bonitos pobrecito los pajaritos que culpa tienen me da pero mismo ya no hay nada si casi no lo puedo creer veate los hermanos hay una estos son los de San Francisco no estos son ok ok vamos a orar para para que el señor nos quite todo miedo y nos haga más que vencedores vamos a orar para eso vamos a orar porque hay gente que está vamos a orar por hermanos que están solicitando cobertura hay unos hermanos de San Francisco California que están conectados por internet en este momento con nosotros y que han solicitado cobertura es una hermana me parece que es una hermana que vivía acá y se fue para allá y cayó postrada algo así entendí vamos a orar por ellos hay gente que está pidiendo cobertura Madeline Alvisures Carmen Reyes Aral Alvisures Mayno Ramírez Rubén Romero Rubén Romero hijo y les ruego que los que estén presentes vengan aquí al frente y me permitan orar por ustedes vamos a aclamar también por el hijo del hermano Giovanni Sandoval que ha estado librando una batalla bien fuerte en el hospital con su salud y pues hoy empeoró la batalla y lo trasladaron al intensivo entonces vamos a pedirle al padre al hijo del Espíritu Santo que haga la obra acérquense por acá mis hermanos y me ayudan los hermanos también vas a pedir cobertura gloria a Dios bienvenida hermano vamos a orar vamos a orar me ayudan los pastores por favor con cada uno bienvenidos que les bendiga bienvenidos aquí a varios siervos de Dios vamos a orar por las necesidades la cobertura y también por este por Giovanni Sandoval hijo padre en el nombre de Jesús te doy muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia tú conoces la necesidad la necesidad de tus hijos yo te estoy suplicando que tú pongas tu poderosa mano para solucionar problemas de misericordia ten piedad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso es ayúdenme a orar aquí mis hermanos amados estamos extendiendo cobertura apostólica y profética pastoral magistral y evangelística sobre todas las mientes que lo han solicitado el Padre en el nombre de Jesús nosotros levantamos una intercesión a favor de Giovanni Sandoval hijo y también de su familia de sus padres mano Giovanni y mano Verónica en el nombre de Jesús por favor por favor Señor ten piedad apelamos a tu piedad tu misericordia Padre rogamos que hagas una obra extraordinaria en ellos hoy hoy mismo Señor por favor ten piedad ten piedad Señor te ruego Señor también por todo este pueblo permite que ellos manifiesten su amor hacia ti de una manera milagrosa en el nombre de Jesús eso es eso es yo creo en ti creo en ti todo lo que haces creo en lo que has hecho en mí que así me respeto a ti creo en ti aunque el sol sea apagada yo sé que tú eres mi luz sobre mi estanza eres mi luz de la fuerza de ti yo sé que en mí que aunque el mundo se acabara todo yo vivé yo creo en ti